Música Queridos hermanos y hermanas, les saludo a Sándor Antonio Espinosa, actualmente en formación para ser jesuita de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús. Ya estamos a unos días de terminar la cincuentena pascual con la solemnidad del Domingo de Pentecostés. En este contexto, hoy 28 de mayo, la Iglesia nos invita a profundizar cada vez más en el capítulo 17 del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en la que encontramos la oración sacerdotal de Jesús, que de ella brota amor y misericordia, confianza de Jesús con su Padre. Conviene entonces que nos destengamos en los últimos seis versículos, identificando dos criterios fundamentales que podemos practicar en nuestra vida cotidiana. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, nos enseña el Señor. Ante los criterios del mundo de división, de ira, de confrontación, de rivalidad, el Señor nos presenta la unidad como criterio fundamental a ejemplo suyo con el Padre. Lo esencial entonces es que en medio de la diversidad podamos compartir nuestro modo de ser, nuestro modo de parecer y poder encontrar los puntos comunes para una mejor convivencia armoniosa y respetuosa, dejando nuestro propio amor, querer o interés de un lado, buscando el bien común. Esto es esencialmente para una mejor fraternidad entre todas y todos. El segundo criterio que nos presenta el Señor está en la parte final de este Evangelio. Como el amor me ha dado el Padre, permanece en ellos, es la mejor manera de entender el amor de Dios, con incondicionalidad. Y entonces, al decirnos que debemos amarnos incondicionalmente, está aquí la clave esencial para una vida en fraternidad. Amarnos unos con otros tal como somos, con nuestras fragilidades, con nuestras miserias, con todo lo que somos. Y para hacer esto vida en nuestra vida, podría ser de bastante utilidad una práctica o una vivencia ignaciana. En todo, amar y servir. Amar, ciertamente no es fácil, pero ayuda mucho con actitud de disponibilidad para poder aprender a mirar con benevolencia a las personas, para poder entender sus situaciones, para comprender sus historias, sus vidas. Y con el corazón lleno de amor, viene entonces el servir, poniéndonos a trabajar, a ser de este mundo más humano de lo que lo hemos encontrado. Y por supuesto, nos sirven las palabras, los gestos, los abrazos, una sonrisa. En la cotidianidad podemos trabajar desde la familia, desde el hogar, desde la comunidad. Todo esto para que realmente seamos parte de ese amor de Dios en nuestra vida. Que María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, nos siga formando en nuestros corazones los criterios, valores y actitudes que formó en el corazón de su Hijo. Y nos enseñe en todo, amar y servir. Para mayor gloria de Dios. ¡Gracias por ver el video!